Producto del cambio climático, las emisiones de dióxido de carbono aumentaron 50%, mientras que la temperatura media global fue 1.1 grados más alta en 2021. Pero, ¿qué ha hecho Venezuela para enfrentar la crisis climática? Nuestro país cuenta con un observatorio nacional dedicado al diagnóstico, diseño, seguimiento y evaluación de datos que brinden alternativas para mitigar los efectos de la catástrofe ambiental. Venezuela ha asumido un papel vanguardista en el impulso de acciones eficientes para alcanzar un planeta más sano.